buenas tardes amigos y amigas bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión vamos a estar preparando panela con nopales en salsa roja espero y te guste y para estar preparando esta receta los ingredientes que vamos a ocupar son panela 5 chiles california nopales 4 tomates 2 jitomates y un chile jalapeño ocuparemos también cebolla una cucharadita de orégano una cucharadita de comino un cubito de pollo y un diente de ajo lo primero que vamos a estar haciendo es poner a remojar los chiles en agua caliente por cinco minutos para que nos queden suavecitos después vamos a pelar los nopales les vamos a estar quitando las espinas muy bien por los dos lados ya una vez que hemos terminado de pelar todos los nopales ahora los vamos a estar cortando los puedes cortar en tiritas o en cuadritos de la forma que tú prefieras vamos a poner a cocer los nopales por 10 minutos aquí vamos a estar agregando un diente de ajo un pedazo de cebolla y sal al gusto y bueno pues aquí mis nopales ya están listos ahora lo que vamos a estar haciendo es sacarlos de la lumbre para quitarles toda el agua en un comal ya caliente vamos a poner a asar los jitomates los tomates el pedazo de cebolla el diente de ajo y el chile jalapeño ya que los tenemos de esta forma ahora los vamos a pasar al vaso de la licuadora también vamos a estar agregando aquí los chiles california que pusimos a remojar en agua caliente los vamos a agregar con la misma agua es más o menos una taza agregamos también el orégano el comino y lo licuamos en una cazuela con muy poquito aceite vamos a poner a asar la panela y la vamos a dejar dorar 30 segundos por cada lado ya que se doró un poco ahora la sacamos de la lumbre y reservamos aquí en el mismo sartén solamente lo limpiamos y agregamos un poquito más de aceite vamos a poner a freír cebolla y la freímos hasta que se cristalice un poco y vamos a agregar el chile que molimos lo puedes pasar por un colador o también lo puedes agregar así sin colarlo después que ya pusimos la salsa ahora vamos a agregar los nopales y vamos a estar agregando también la panela que reservamos y aquí voy a estar agregando solamente la mitad del cubito de pollo puedes probar si le hace falta más sal puedes agregar más ya solamente lo dejamos unos minutos más en la lumbre y nos queda listo para servir y bueno amigos y amigas pues aquí está el resultado final de este delicioso platillo de panela con nopales en salsa roja espero que te haya gustado mucho esta receta muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo no te olvides dejarme tu dedito arriba si te gustó y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!